Hoy en día se ha despertado con sol y no sé que puede ser mucho mejor Hoy los médicos nos quieren hacia mí y no sé lo que me van a decir Que estoy enfermo, que estoy enfermo, que estoy enfermo Siento terapia para mi corazón Que estoy enfermo, que estoy enfermo, que estoy enfermo ¡Yo quiero un tratamiento de shock! Siento terapia para mi corazón Siento terapia para mi corazón Siento terapia para mi corazón